Los países agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América conmemoraron hoy en La Habana los 14 años de formación de un bloque que enfrenta uno de sus momentos más complicados ante el viraje a la derecha que experimenta la región y la abierta hostilidad de Estados Unidos. La XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la ALBA reunió en Cuba a los presidentes de Venezuela Nicolás Maduro, de Bolivia Evo Morales y Nicaragua Daniel Ortega, entre otros, quienes junto a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel coincidieron en llamar a la unidad frente al avance conservador y las injerencias de Washington. Es preciso defender contra viento y marea la plena vigencia de la alianza como un espacio de resistencia, diálogo y lucha del cual nos sentimos parte indisoluble. Por eso nuestro reconocimiento y solidaridad con el presidente Nicolás Maduro Moros y con el gobierno democráticamente elegido de Venezuela y con la Nicaragua sandinista que dirige el comandante Daniel Ortega Saavedra. Siempre estaremos junto a Venezuela y a Nicaragua, hermanos de luchas y sueños por la dignidad de nuestros pueblos. Así como nos unimos en la ONU para defender la política contra el cambio climático o nos unimos en la ONU para votar a favor de Cuba contra el bloqueo, así como nos unimos en la OEA para defender a Venezuela frente al monstruo, nos podamos unir en términos prácticos con un plan, con una visión, con una estrategia para liberarnos económicamente, para ir juntos en la producción de riqueza. Ahora hay nuevas formas de golpismo, de intervencionismo del imperio norteamericano. Intentarán frenarnos, intentarán alejarnos de algunos países, pero tenemos ahí los movimientos sociales. Junto a las llamadas a la unidad, la otra constante de la reunión fueron las menciones a los fallecidos expresidentes Fidel Castro y Hugo Chávez, artífices de la creación de la ALMA en 1994, como alternativa al Área de Libre Comercio para las Américas, impulsada en aquel momento por Estados Unidos. Música Música